Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir, por estar acá. Es muy emocionante, la verdad, después de escuchar a Américo, a Ricardo, a Juan Pablo, presentándole el encuentro, recuerdo los del primero y la cantidad de gente que soy y estar acompañada por compañeros que estuvieron adentro y ahora están en libertad, es una alegría y una emoción muy grande. Esta es la mesa de escribir y leer tras las rejas, nos acompañan hoy compañeros que trabajan llevando talleres de escritura, de poesía, así como Denise, que es alumno de taller de Conpejo Esperanza. Voy a pasar, voy a tratarse muy breve para que ellos tomen la palabra, expongan su experiencia, su recorrido, como decía Américo recién, dar un poco cuenta de la transformación que implica, y las implicancias de estar trabajando en contextos de encierro y de estar recibiendo los talleres. La pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina la transformación? Lo lindo es que no hay una respuesta, no hay límites en este recibir cuando uno se acerca a trabajar en el encierro con la palabra. Mi nombre es Luciana de Melo y estoy, gracias por estar acá, sobre la mesa de esta mesa, que estoy acompañada hoy por Pablo Tolosa. Es licenciado en Sociología, actualmente se encuentra cursando la Maestría de Sociología de la Cultura y de Análisis Cultural en el Instituto de Artes Estudios Sociales. Por Ricardo Bizarra, que trabajó como docente en cárceles durante 30 años, es director de Teatro en Cárceles, miembro fundador del GSEC, Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, escritor y poeta. Publicó los libros Poemas Infames, Historias de Tumberos y Reclusa, que hubo una mención en el concurso Obrero de Venturini, entre otros. También me acompaña Leticia Barbero, que es docente y bibliotecaria y parte de la comunidad educativa del Complejo Esperanza. Forma parte del proyecto de la revista Tumando Rejas. Está acompañada por Denis, como les contaba, alumno de la Escuela del Complejo Esperanza. Y va a empezar a contar su recorrido y el trabajo que hace Ricardo Bizarra, porque hoy tiene que estar en otro lugar muy en breves, entonces va a dejar la mesa, pero no porque lo asustemos, sino porque lo llama el debate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación a este encuentro. La verdad que realmente estuve en el segundo, del otro lado, y ahora me toca acá en una mesa. Bueno, primero es esto, agradecer. Segundo, como presentó Luciana, estoy como maestro, 30 años que trabajé en escuelas, en cárceles en la provincia de Buenos Aires, y también como miembro del GSEC, que es el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles. Con respecto a eso, quiero hacer apenas una mención, que estamos muy orgullosos los miembros del GSEC, porque un compañero nuestro y fundador, el licenciado Francisco Pancho Escarfó, fue premiado con el premio Pablo Freire en Chile. Así que eso, la verdad que nos alegra a todos los miembros del GSEC, por esa mesa. Bueno, me preguntaba escritura, escritura en la cárcel. ¿Tiene importancia? Sí. Entonces, hace poco estoy haciendo un seminario acá en Buenos Aires, y me encontré dos frases que me parecen pertinentes para resaltar la importancia de la escritura dentro de la cárcel. Son de dos personas del mundo cultural. Uno es un filósofo, creo que se pronuncia así, Byung-Chul Han, surcoreano, que está medio de moda, que estaba viviendo en Alemania, y que dice que narrar lleva al encuentro con uno mismo. Y el otro es una frase de Pascal Quiñar, también que otro escritor que está ahí como de moda también, pero escribir está más cerca de lo real que hablar. Esto me parece que es importante, y además es importante porque yo trabajé todo el tiempo en escuelas de adultos, es decir, con gente que no había terminado la primaria, algunos ni siquiera la habían iniciado. Y la escritura en la cárcel es importante, muy importante. Por ejemplo, en primer siglo, cuando trabajé con los analfabetos, aproximadamente por el año 2000, había una enorme cantidad de chicos, de jóvenes analfabetos, que no sabían ni cuándo habían nacido, ni cuándo era su empleaño, ni cuántos años tenían. Obviamente no sabían leer ni escribir. El hecho de aprender a escribir el propio nombre es un hecho totalmente significativo para aquel que está en esa situación. Si se quiere, de un desamparo simbólico, que le faltan elementos para... Él se pronunciaba, él decía su apellido, su nombre, pero escribirlo es otra cuestión. Esto que dice por ahí Quiñar de estar más cercano a lo real. Aprender eso, esa era la primer tarea que había que trabajar con esos jóvenes que eran analfabetos, que no habían concurrido nunca a la escuela. Otras cuestiones también que se produjeron. Yo voy a documentar algunas de las experiencias que tuve como para ver por dónde, qué sé yo, algunas cosas que me resultaron. Otro inconveniente que hubo fue en una presentación que trabajaba con el lenguaje tumbéreo. El lenguaje tumbéreo, conocido así, que es el lenguaje de la cárcel, de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Hay diccionarios, losarios, etc. Entonces, directamente, la autoridad de educación tuve una gran crítica por eso, cómo se iba a usar ese tipo de lenguaje que era de los presos, dicho así crudamente. La verdad que me quedé muy asombrado que no viniera la crítica por las autoridades penitenciarias, sino a la gente de educación. Y pensaba que qué le hubiese pasado a Pablo Freire si a mí le hubiera estado en la construcción, hubiese ido a la cárcel, lo hubiese prohibido, no hubiese podido trabajar jamás. Porque el universo vocabular de las personas privadas de la libertad, el mayor uso que tienen son las palabras tumbéres. Entonces, empecé a trabajar con esas palabras para poder acceder, que ellos pudieran acceder a la lectoescritura. Creo que las palabras tienen una carga muy importante, algunas positivas y otras negativas. De hecho, las primeras palabras que empezamos a trabajar eran, la primera era mamá, por la carga simbólica que tiene la madre en las personas privadas de la libertad, que es quien siempre va a estar apoyándolo y concurriendo a visitarlo. Lleve, o truene, granice, pase lo que pase, siempre van a estar presentes. La segunda era papá, que ese sí tenía una carga ambivalente, porque en muchos casos era una figura desconocida y negativa, donde producía cierto rechazo a trabajar con eso, pero por lo menos son palabras significativas significativas en la voz. Claro, en teoría de Pablo Freire, o sea, producían, no eran indiferentes, no era cualquier palabra. Después, entre todas esas palabras, había otras que eran, por ejemplo, reja. Algo tan obvio que ellos vivían, tenían cotidianamente, permanentemente rejas, me parecía que era una palabra significativa para ellos. Esas herramientas para empezar a la lectoescritura y que pudieran ir apropiándose del lenguaje escrito, me pareció que era importante. ¿Por qué también? Porque había muchos que se acercaban y me decían, maestro, yo no sé escribir. Me decían, bueno, entonces venían al siglo mío. Entonces, cuando empezaba a dar la tarea, ellos lo podían leer. Bueno, cuando le daba otra tarea, podían escribir. ¿Qué querían decir? No sé escribir. No sé armar un texto escrito. No sé armar un relato. Entonces, ellos podían hablar sobre cualquiera de los temas, pero el no escribir de ellos era no poder armar un relato en forma, se quiere, coordenado o como sería según las formas lingüísticas corrientes. Entonces, eso también me pareció interesante. Otra cuestión también ligada a eso era que, por ejemplo, otra persona que se encontraba ahí, o limpieza, de venir y decirme si le podía escribir una carta a su nombre. Le decía que le parecía que no correspondía, que era algo muy íntimo. Que por qué no iba a aprender y después, bueno, pero él quería ahorrarse todo el tema de aprender. Entonces, un día accedo y le digo, bueno, a ver, decime. Entonces, me dice, ¿Case loca? Y, bueno, y ahí me entró una duda de ¿Case? Lo traduzco y le pongo ¿Qué hace coma loca? Signo de pregunta, ¿cierto? Hablo signo de pregunta. Y era como también porque yo lo estoy traduciendo, yo le traduzco lo que él quiere decir. Entonces, con esta gente y con estos alumnos que decían que sabían que podían leer pero decían que no sabían escribir, podían leer y escribir pero no podían esto, me di cuenta que tenían incorporado como en otros muchos aspectos una imposibilidad señalada por los otros y autoimpuesta en un punto, ¿no? Si decían no puedo, no sé escribir, si no puedo hacer tal cosa porque me faltan estas herramientas, lo que escribo no es. Entonces, era trabajar con ellos, bueno, a ver, contame algo, bueno, sí, bueno, bueno, ahora escribilo. No, maestro, como me lo contaste, escribilo. Después vemos qué pasa con eso y ha sido una forma de esta problemática de aquellos que decían que no sabían escribir acercarse a la escritura que no es una cosa menor, le da un poder porque nadie se arrogaba el derecho que tenían ellos de decir lo que quisieran y cómo quisieran y escribirlo como sentían y como querían. Entonces, me parece que eso era importante y así fui trabajando con estos grupos con los analfabetos, ¿no? Con los de segundo y tercer ciclo hubo algo que a mí me me había llamado y eso ya son los que saben leer y escribir, no tienen la lectoescritura. Era algo que una pregunta que hacía el periodista y humorista Jorge Ginsburg en sus entrevistas que eran los invitados a preguntarle cómo fue tu primera vez con respecto a la relación sexual. Entonces, a mí se me aburrió preguntarle cómo fue tu primer día de escuela que recuerdes si eras de niño, si fuiste ahora, si fuiste en la cárcel, en qué cárcel, todo, contalo, lo que te acuerdes, no necesariamente el primer día, ¿no? Que te acuerdes un día de un día que recuerdes de la escuela, contalo. Bueno, empezaron a salir textos impresionantes, pero aparte, con una fuerte de muchos al leerlos, había una cosa que es el tema de la educación que era terrible, terrible. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vemos los vicios y las críticas que tenemos que hacer a la educación, porque había un texto, lo tengo acá, pero bueno, no lo voy a leer porque, no, si tengo tiempo, sí, pero que dice que tuvo tres años en primer grado repitiendo, la maestra lo hacía repetir, entonces los padres se cancelaron, lo sacaron de escuela, lo envían a otra y en la escuela estaba en la planta, en la casa afuera de la planta, lo mandaron a otra de Hernández y en tercer grado fue abandonado. Entonces, ¿qué pasó acá? los maestros de la escuela de Hernández son maravillosos y en pibes, ¿qué pasó? ¿los cambiaron? ¿qué pasó? Entonces, son estos vicios, ¿no? de que si no se cumple determinados requisitos, le queman a la maestra, no hace la tarea como corresponde, no entiende, entonces lo dejamos, que quede una, dos, tres veces. a los dos años de estar en nuestra escuela es el amantelado de la escuela. Entonces, esto también, ¿no? Estos datos. También estuve trabajando en estos ciclos con, en una unidad de personas mayores y valentudinarios, es decir, personas de mayores de 60 años que habían cometido un delito y personas que no se podían valer por sí mismas. El de la escuela lo hice, pero no resultó mucho porque algunos de mí se acordaban, no querían realmente escribir con eso, pero la mayoría tenía ascendencia extranjera, o sea, ellos mismos, ¿no? Uno era italiano, el otro era portugués y otros tenían ascendencia italiana, etc. Entonces, estuvimos haciendo un trabajo de lectura sobre un libro Crónicas Inmigrantes hecho por la Municipalidad de La Plata, Benicio y Ensenada, donde distintos inmigrantes contaban cómo había sido su llegada y su vida cuando arribaron acá, ¿no? Y que quedaron en esa zona, Benicio y Ensenada y La Plata, ¿no? Entonces eso les interesó mucho y comenzaron a contar su historia. Es decir, acordate cómo fue que llegaste acá, cómo llegó tu familia, cómo es que vos estás acá en Argentina. Bueno, de ahí también empezaron a escribir relatos de historia, de vida, algunos larguísimos, otros que iban a... y otros más breves, pero el escribir y el escribir que da esto que estoy diciendo, ¿no? de poder de... yo digo, escribo, lo que digo lo escribo si quiero, si quiero lo escribo y lo escribo como quiero y como lo siento. No vengan a decirme cómo tengo que hacerlo, ¿no? Y eso es una forma de, como dijo Américo, es un contradiscurso, es decir, no lo van a hacer firmar una... lo que le pongan adelante y meterlo preso y decir, yo esto no lo firmo, yo no lo hice esto, no lo escribí, no quiero esto. Después, en los del tercer ciclo, ya ahí era más complicado y estuvimos trabajando ya con lecturas, con cuentos, leíamos cuentos, cuentos breves, cuentos policiales, poesía, Benedetti, Neruda, Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, por ejemplo, con el poema de los ladrones de Raúl González Tuñón, era los ladrones usan gorra gris, bufando oscuro, etcétera, bueno, decir, bueno, ¿cómo son los ladrones ahora? Entonces empezaban, usan tatuajes, tengo los textos acá, algunos, bueno, y era una forma de graficar ellos y graficarse ellos, exponer lo que ellos querían y cómo se veían a sí mismos, ¿no? Para contenidos, ¿cómo un tipo también? Ya estoy cerrando, sí. Para contenidos, por ejemplo, de lengua, sujeto y predicado, trabajaba con poesía surrealista, el cadáver exquisito, entonces era el juego de leer poesía surrealista y escribir, entonces en un papelito uno ponía sujeto, se doblaba, el otro ponía un verbo y el otro un predicado, y así después se iban descomponiendo cada vez más y agrandando cada vez más y así las nociones esas, creo que era un juego y era acercar a la poesía que ellos después por ahí concretaban, ¿no? Porque para mí hay una frase, eso lo planteaba que dijo el Otremón, el conde de Otremón, la poesía debe ser hecha por todos y de esta frase lo que más rescato es el debe, no es que puede, debe, debe ser hecha por todos, por los externos, los internos, por los de afuera, los de arriba, los de abajo, por todos y hay que dar esta posibilidad para que puedan las personas que se encuentran privadas de la libertad puedan hacer poesía, hacer arte, hacer todas las manifestaciones culturales que se deseen y que no se los considere solamente como mano de obra barata, dándoles talleres de mano de obra no calificada, plomería, guerrería, etcétera, etcétera, mantenimiento de vivienda, arreglo de automotores, etcétera, ¿por qué no pensar que alguien puede ser muralista? ¿por qué? No se puede, no vive, no trabajan, porque incluso de las autoridades el arte, las actividades artísticas, otras actividades que lindan con lo artístico, ¿por qué no puede ser operador de radio? ¿qué pasa? ¿que hay algún problema con eso? ¿cuál es el problema? Entonces, creo que esto, agradezco estar acá porque me parece que es importantísimo esto de la escritura, pero hay que ir no solamente por la escritura, sino por más también, por todas manifestaciones artísticas que se incluyan dentro de las unidades. Ricardo, en ese sentido, ¿nos querés contar un poquito rápidamente sobre el grupo de estudios sobre educación en cárcel? ¿de qué se trata? ¿dónde es que enfoca? ¿cuáles son los objetivos? Mirá, nació como el grupo de estudios sobre educación en cárcel, vivimos maestros que nos faltaban herramientas, nadie nos daba absolutamente nada, entonces dijimos vamos a producir nuestros propios materiales. Así empezamos a trabajar. El grupo fue creciendo, se fue cambiando, mutando, y en este momento no es solamente de estudios, sino que es un órgano, una ONG sobre derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Estamos trabajando en distintos ámbitos con talleres, participamos, ahora van a venir todos mis compañeros y compañeras acá, no se lo van a perder, ya estaban viniendo, y bueno, participando en un montón de actividades y generando actividades para la inclusión y el garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Y no solo garantizarlo, sino que se realice. No solo la garantía, sino que aparte se ejecuten se ejecuten esos derechos. Con eso, listo. ¿Viste? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.